Hay quienes pensarían que una mujer de valor es aquella por la que los hombres babean en la calle, aquella que va de última moda, la mujer que luce muchas joyas, la que tiene un cuerpo muy escultural y tiene muchísimos hombres pretendiéndola. Pero una mujer de valor no tiene nada que ver con esto. Las mujeres con un valor verdadero son las que dan más importancia a lo que no se devalúa y a lo que perdura por siempre, nuestro interior. Una mujer de valor sabe que cuidando su interior será más valiosa cada año que pasa. Y esto del ser interior no es un invento de las feas como muchas dicen por ahí. Muchas mujeres expresan que son pretextos de las tupuagraciadas para sentirse bien contigo mismas. Lamento decirte que no. Todos sabemos que debemos cuidar nuestro interior tanto como cuidamos y procuramos nuestro exterior. A veces el mundo nos confunde y nos hace pensar que lo correcto es falso. A veces el mundo nos hace creer que las mujeres importantes y valiosas son aquellas que tienen buena posición económica, quienes son mujeres ejecutivas o incluso hasta pedantes. Mujeres que creen que a causa de su belleza física el cielo debe rendirse a sus pies y toda la humanidad debe reverenciarles. No te confundas. La próxima vez que pienses que una mujer valiosa se mide por su exterior o su físico, recuerda estas palabras. Que nadie haya sido tan afortunado de darse cuenta la mina de oro que eres no significa que brilles menos. Tú eres un tesoro y mereces que te descubra. Que nadie se haya presentado aún para compartir su vida contigo no significa que ese día esté lejos. Que nadie haya venido todavía a alejar la soledad con su amor no significa que debes conformarte con lo que sea. Ahora, recuerda que una mujer tiene al hombre que refleja el valor que se da ella misma. Que nadie te haya amado con esa clase de amor que siempre has soñado no significa que debes conformarte con menos de lo que mereces. Y es que no pides mucho, vales mucho. Que esperes y pienses en un hermoso príncipe para ti y aún no llega no significa que no seas una reina o una princesa. Así que sigue brillando, sigue soñando, sigue corriendo, sigue esperando, sigue viviendo y sigue siendo exactamente como eres. Una mujer completa. ¡Gracias!